Parece que me acabo de broncear No, esperen, vamos a ponerle flow, oro y dembow a este saludo El video pasado fuimos el Joker, pero ahora no sé qué ser Porque todavía no tengo mi disfraz, entonces sigo pensando Pero lo que se me ocurrió es que bueno, a mí me gusta mucho la música Y lo que más me atrapa es el beat porque mi cuerpo tiene este instinto bailador You know what I'm saying Entonces, dije, ¿por qué no? ¿Se dan cuenta como siempre que grabo como que me da, no sé, alergia? Tengo alergia a grabar, tengo alergia al sol, tengo alergia al calor, a la vida Ok, no, ya saben, parlen ¿Saben qué? A ella mejor me voy Peace No, qué legal Se me olvidó que mi cuarto tenía ya, qué babosa I'm so stupid Así que el día de hoy probaremos algo sencillo Y nos caracterizaremos de un, no sé qué sea, rapero o trapero No, 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 no lo sé Pero creo que muchos de ustedes lo conocen Y es Lil San Es algo muy sencillito, fácil de usar, fácil de hacer, barato Ok, so let's get it Get it Get it Sabemos que todos los que son raperos o traperos Usan ropa muy holgada So, este chico usa pantalones un poco, pues, abombados No tanto, pero tampoco muy poco Así que elegí estos Lo siguiente A este chico parece que le gusta usar mucha sudadera Con su gorrito y todo Y por alguna extraña razón también usan mucho, pues, estos gorritos Llamados beanie Beanies, beanie, I don't know, I don't give off Beanie, beanies, I don't know, I don't give off Estos, pues Ahora los tenis también deben de ser grandes Ya saben, de esos tenis a los que mucha burla les hacen Que parecen como de camión No sé por qué Bueno, sí sé, pero me dije a mí misma Hazte la loca y me hice la loca So, esos yo ya los traigo puestos porque me gustan Son cómodos Ahí viene tu crush Ok, ya, el que entendió, entendió If you know, you know Pero bueno, anyways Me veré muy momona si me pongo ese outfit ahorita mismo Que está el sol en su máximo punto En todo su esplendor This bitch is not trying that Creo que no No lo voy a hacer Por la única, simple y sencillita razón De que tengo mucho calor Que calor Que, que Ya le debería bajar a mi pila, ¿verdad? ¿O no? Ey, ey, ey Ya Ey, yo Mi nombre es San Blanc Este es mi canal Tú deberías darle un like Ok, no Pésimo, malísimo Yo que creía que rapear y rimar es muy sencillo Pero resulta que no puedo armar ni un estribillo Pero puedo No, ya Se acabó el flow But anyways Algo que necesitamos hacer es pues buscar una imagen de referencia Porque pues No sé Cómo esté todo distribuido acá ¿Vieron? Vamos a Enfócame Soy asustopida Creo que el maquillaje de hoy está tan on point Y me veo tan bonita Que ni siquiera quisiera arruinarlo Ni siquiera quisiera ponerme nada Pero de algo tenemos que hacer el video de hoy O sea, no puedo creer que no haya una sola imagen Que yo pueda tomar de referencia O sea, o le tapa el gorro O le tapa la mano O está helado O no se ve todo bien Ok, en el ojo izquierdo tiene esta lágrima Que no sé por qué se la tatuó No sé qué signifique Si pudiera Algunos de ustedes comentarlo aquí abajo Porque se los agradecería, ¿saben? No sé qué signifique Pero bueno En el ojo izquierdo No sé qué estoy diciendo Habiendo tantos tatuajes bonitos en el mundo Y este niño se pone estos Oh my god ¿Por qué no se puso mejor, no sé Un piolín Era un poquito más Menos difícil Ok, yo creo que sí que ya quedó, ¿no? X I'm trying ¿Saben qué es lo peor de todo? Creo que todo esto está a espejo This is not cool This is not cool, yo Pues ahí vamos, ¿no? ¿Saben qué? Creo que me equivoqué del lado Horrible Pero con este Este iba de este lado Y acá iba el 1996 Entonces Let's just switch it up You know Mejor me hubiera puesto los del ducomodo Diablo, bebé ¡Gracias! 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 No sé, así pasé pena Pero no tanta Creo que sí me andaba viniendo El look de rapera Trapera, no lo sé Pero bueno Anyways Besos como chava Nos vemos en el próximo video Mi nombre es Sam Black Y nos estaremos viendo por este canal Chao Bye No lo voy a tapar Porque está en mi celular Y se puede caer ¿Vieron? ¡Oh, oh, 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 oh!